¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal! Yo soy Saun y el día de hoy continuamos con Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Azul. Y bueno, antes de continuar le quería mandar un gran saludo a Sabela que me lo pidió en el anterior episodio y pues nada, le mando un gran saludo desde aquí, muchos besitos y nada. Bueno, como bien sabéis, este es el episodio final de esta gran serie, así que sin enrollarme más, que esto va a ser bastante largo, continuamos. Estoy muy nervioso, la verdad, pero nada, vamos a continuar. ¡Saun! ¿Ya te has preparado para ascender? Sí, ya. Vaya, parece que ya podemos partir. Mañana nos vamos. Por eso debemos descansar bien esta noche. Mañana es el día. Tenemos que darlo todo, Saun. Pues vamos a darlo todo, obviamente. Bien, parece que esta noche tenemos sueño, el último sueño. Vale, parece que Squirrel le duele algo. ¡Uf! No me encuentro bien. Esa cara es de que no se encuentra bien. Es una pesadilla, ya sé. Estoy soñando, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué me encuentro tan mal? Esta es la primera vez. ¡Ish Gengar! ¿Qué te parece mi movimiento, comesueños? Una pesadilla, ¿verdad? ¡Ue, je, 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 je! Pero ¿quién hubiera dicho que antes fuiste un ser humano? No me lo esperaba. Aunque, ¿a quién le importa? Alguien así seguro que sería un don nadie. ¡Ue, je, 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 je! Ya me encargaré yo de que todos conozcan tu pequeño secretito. Mostraré lo que esconde tu corazón gracias a mi movimiento, comesueños. ¡Ue, je, 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 je! Hijo de puta. ¿Eh? ¿Algo se acerca? Es Gardeward, creo. ¿Qué es esa luz? ¿Se está acercando? ¡Ah! Pues sí, ¿no lo ves? ¡Gilipollas! Pírate, anda, pírate. ¡Pírate, hombre! Me tiraste a los huevos. El dolor está desapareciendo. Vale, sueño normal, sueño normal. ¿Qué? ¿Gardeward? Pues sí. ¡Gardeward! ¿Me lo dirás ahora? ¿Me dirás lo que soy? Sí, la hora ha llegado. ¿Qué haces aquí? Ya te he contado todo lo que había que contar. Sound, tú... Tú tienes que salvar este mundo. ¿Qué? ¿Salvar el mundo de los Pokémon? ¿Por eso estoy aquí? Sí. Nos enteramos de que el mundo iba a ser destruido. Así que necesitábamos ayuda. Por mucho que buscamos, no pudimos encontrar a nuestro héroe. Ya casi nos habíamos dado por vencidos. Cuando nos encontramos un ser humano... Sound, eres tú. ¿Qué? ¿Qué? Un momento. Yo... Yo no soy un héroe. No puedo ayudaros. No soy especial. Sí. Eso dijiste la primera vez que nos encontramos. Dijiste que te faltaba la fuerza necesaria. Pero la fuerza que nosotros buscábamos no eres la de los músculos. Buscábamos valor, fuerza interior. ¿Valor? De eso aún creo que tengo menos. Eso también lo dijiste cuando nos conocimos. Pero dijiste algo más. Para saber si eras quien buscábamos, pediste que te pusiésemos a prueba. Solo cuando no hubiera duda de que eras quien buscábamos, te contaríamos la verdad. Para poder afrontar tu misión, pediste que borrásemos tus recuerdos de cuando eras un ser humano. Y así poder sentirte un auténtico Pokémon con el deseo de luchar al lado de los tuyos. Así es como acabaste en este mundo. Yo... yo hice todo eso. Tu valor ha quedado demostrado. Sin duda tu misión es la de salvar este mundo. Y esa misión está llegando a su fin. ¿Qué? ¿Evitar que ese meteorito destruya este mundo? ¿Esa es mi misión? Sí. Y cuando la hayas conseguido, podrás volver al mundo de los humanos, a tu mundo. Oh, así que seré humano una vez más. ¡Un segundo! Eso significa... Sí. Lo siento. Tendrás que despedirte de Marina. Marina... ¿Tendré que irme? Marina te tiene mucho cariño, Sound. Sound, si tú te fueses... El Pokémon que más te quiere se quedaría muy triste. Pero me temo que eso es algo que ni tú ni yo podemos evitar. Para que haya encuentros, tienen que haber despedidas. Mira, yo también tuve una vez un amigo inseparable. Nada ni nadie podía separarnos. Pero mi amigo me dejó. Aún hoy estoy triste por haberle perdido. Pero... Nuestros caminos se cruzarán de nuevo. De eso estoy segura. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Quién era? Parece que alguien estaba fisgando en tu sueño. Pero ya ha pasado. Quienquiera que fuese se ha ido. Era Vengar. Lo único que queda en este sueño es un sentimiento de tristeza. Ese Pokémon se fue llorando. Bueno, pronto amanecerá. Au revoir. Au revoir. Y mira que sé francés, ¿eh? Pero bueno, me lía bastante cuando dice eso. A la mañana siguiente. Bueno, pues vamos allá, chavales. Un rumbo al final. Tristísimo. Ya lo veréis. Buenas, buenas. Hemos descansado. Es la hora. Vamos aún rumbo al cielo. Pues nada, vamos por aquí. Como bien dije, tengo todo listo. Así que vamos, Torre del Cielo, chavales. Claro, primero tenemos que ir al Montaráculo a que nos haga la teletransportación. Ah, gracias por venir. ¡Qué guau! No me sale. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué haces a tú? Ya casi está lista. La telegema. ¿La telegema? ¡Qué guau! ¡Hecho! Esta es la telegema. Con ella llegaréis más allá de las nubes. Y ahora, Sean, acéptala. ¡Sean ha recibido la telegema! Fue creada gracias a nuestros poderes psíquicos. Por los míos, los de Alakazán y los de... ¿Eh? Un Pokémon de tipo fantasma que nos ayudó. Y que parece que se ha ido. ¿Quién sería? ¡Ja, ja! Debe de ser tímido. Y ahora, debo preguntártelo una vez más. Este viaje está plagado de enormes peligros. ¿Aún quieres ir? Por supuesto que sí. Tenemos que encontrar a Rayquaza para destruir el meteorito, ¿no? Si con eso traemos la paz, estoy dispuesto a todo. Ese es mi deseo. Sí. Y cuando ese deseo se haga realidad. Gardevoir dijo. ¡Ya puedes volver al mundo de los humanos! Acabaría mi última aventura con Marina. ¡Sean, adelante! ¡Vámonos! Contamos con vuestra ayuda. Marina, Sean. Torre del cielo. ¡Ay! ¿Dónde estamos? La torre del cielo. ¡Eh, Sean! ¡Cómo mola! Estamos en las nubes. Giris alta. ¡Tutú! ¡Oh, guau! ¡Sean, mira allí! ¡Uh! 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 ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Es como una gran torre de nubes. Sí, por algo se llama torre del cielo. En lo alto de aquella torre, ahí es donde vive Rayquaza. ¡Sean, debemos esforzarnos para subir allá! Vamos allá, chavales. La música de esta torre del cielo es épica. Me encanta. La voy a disfrutar, mazo. Como bien veis, tengo los movimientos enlazados. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a lanzarle esto a Marina. También os digo que voy a ir pausando, poquito a poquito. Bueno, de vez en cuando voy a ir pausando. Pero nada más. O sea, voy a ir pausando básicamente para... Para que no os lo comáis todo. Porque, a ver, son bastantes más pisos que lo de Groudon. Que ya lo veréis en el próximo episodio. Bueno, en el próximo episodio. Que aún no he subido el episodio de Groudon, básicamente. Estoy grabando esto para ya tenerlo todo grabadísimo. Pero no he subido el episodio de Groudon. Aunque lo vais a ver en brevísimas. No lo he subido. Y me estoy liando que flipas, Marina. Me estoy liando que flipas. Son los nervios. Aprendió Leal. Pues bien, comer. Me la como yo. Equipo Marina. Verzi. Leal. Me la voy a activar. Cambiar. Y vamos a matar a este hombre. Vamos, Marina. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 360. No está nada mal. ¿Quién es este? Me cago en tu muerto. A ver, voy bastante bien preparado. Ya veis, con movimientos enlazados, con muchas cosas. Pero bueno, en el piso 5 así pauso. Porque no quiero... A ver, es que no es que no quiera que os comáis todo. Por mí os lo dejaría todo ahí puesto todo el rato sin pausar ni hostias. Pero creedme, son como 25 o 26 pisos. ¡Ay, Luna, Tum, Luna, Tum! Esta da mucha cosa. Esta da mucha experiencia. Va, mirad, mirad, mirad. 568. ¡Ah, May! ¡Ah, May, 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 May! La que da, la que da, la que da, la que da. Eso sí, tenemos que tener cuidadito con la tripa. No, no ataques, no ataques. Que se ha dado poca experiencia, creo. Y me quiero dar prisa. Básicamente, no por otra cosa, sino... Bueno, nos estamos comiendo los pisos. Vamos por el nivel 23. Vamos bastante bien. Eso es a lo que me refería. Creo que Marina la mata. ¿Cuánto da? Los pp's. Tengo más. Así que nada. Vamos a ver. Esta la quiero matar. Que no Marina no obtuve. Porque esta la quiero matar con piedras. Mierda. Objetos, Gravelerroca, lanzar. Vale, pues le quiero atacar con Gravelerrocas por cosas obvias, ¿no? A ver, deja de usarme ataque rápido, coño. Que te quiero matar. Ya está, a ver. Raggio y vamos a ver, ven. Ven, que te voy a dar la del pulpo, amiga. Ahí Lunatun. Ahí Lunatun, bien. Vale, Gomi, Hielo. Bueno, esa que la mate Marina no pasa nada. Al fin y al cabo, para algo hemos... Lo que vendría a ser enlazado los movimientos. Pero bueno. Tampoco es que me lo quiera gastar tan pronto los movimientos. Porque obviamente no sé, a ver. Vale, vámonos de aquí porque... Eso es lo que quería hacer yo, vamos. Vale. Solo seis puntos de experiencia. O sea, suelo comer. O sea, me ha dado solo seis puntos de experiencia. Pero bueno, voy a pausar porque ya estamos en el Torre del Cielo nivel 6. Volveré a despausar como en la 10 o en la 15. Así que nos vemos ahora. Bueno, he esperado hasta el nivel 21. Porque, a ver, es que era un poco lío, la verdad. A ver, ¿qué os puedo contar? ¿No ha pasado nada interesante? Simplemente hemos subido bastantes niveles. Y poco más, ¿no? A ver, coño. Ven pa' aquí. Y bueno, estos son jodidos los aerodáctiles y, bueno, los salomens que van a empezar a aparecer ahora. Porque estamos casi a nivel 25, como bien estáis viendo. Bueno, casi. Nos faltan unos pocos niveles. Lo he puesto ahora porque, a ver, nos falta poquito, tal. Y lo he decidido poner. Ah, también os quería comentar que me han salido muchos pisos. De... ¿Cómo se llama? De tiempo granizo, ¿vale? ¿Y qué pasa con el tiempo granizo? Que este tiempo granizo nos afecta a los dos. Tanto a Marina como a mí. Entonces, mejor no encontrarse. Bueno, ya veis. Nivel 26. Perfecto. Marina antes quise aprender un movimiento, que era cara a susto. Pero no la dejé porque, a ver... Es cara a susto. No nos va a servir de nada. Queremos ataques que hagan daño, ¿no? No cara a susto. Y aparte, tengo los movimientos enlazados. Aunque me haya conseguido una caja enlaza sin nada, necesito tener los movimientos enlazados. ¿Me entendéis, no? Entonces, pues, no me cunde para nada meterle cara a susto a Marina. Así que nada, vamos por el nivel 22. Creo que vamos bastante bien de nivel, aparte. Llevamos como 3 o 4 semillas a revivir. ¿Y creáis o no? Vamos a ver, joder. A ver, mata ese también. Es que no quiero perder las semillas en revivir, aunque... A ver, si os soy sincero, esto es muchísimo más fácil que la caverna de Groudon. Que Groudon, o sea, el jefe final es muchísimo más fácil que Groudon. Desde luego, el Pokémon más difícil del juego es Groudon, sin duda alguna. ¿Para qué negároslo? Y bueno, me he pasado el juego entero varias veces, incluido el postgame. A ver, es que este juego... Los juegos de Pokémon, un mundo misterioso. Todos los que hay, porque hay como... Bueno, hay 5... Bueno, 4 sin contar el remake que han hecho para la Switch. Y en todos hay postgame. El postgame... A ver, está bien hacerlo, pero ¿qué pasa? Que yo no tengo tiempo para grabaros aquí un pedazo postgame. No tengo tiempo, por lo tanto, no voy a grabar el postgame. Aunque sea epiquísimo, ¿vale? En resumen, así. Para que os deis cuenta, no voy a grabar el postgame. Voy a... Bueno, a grabar la historia principal, que ya acaba en este episodio y listo. Y ya está. Es en plan, si tuviera más tiempo, grabaría el postgame, sin duda. Aunque iba a ser un poquillo rollo, porque hay... La cueva occidental, que son... ¿Cuántos pisos eran? Creo que eran 100. Y hay algunos de más pisos, entonces, pues no... No me interesa en el postgame, no tengo tiempo. ¿Me entendéis? No, por todos los pisos que son en el postgame. Porque hay... Bueno, se me acaba de mover la consola, perdón. Bueno, acaba de pestañear, ¿vale? Es un... Una animación, simplemente. Bueno, lo que os estaba diciendo. Que el postgame... Hay muchísimos... Bueno, hay muchísimas cavernas con muchísimos pisos. No cavernas de 30 niveles, como estamos haciendo ahora. Que son las dos últimas. No, no, no. Cavernas de 100 pisos o más. Ojete, ¿eh? Y en los demás exploradores... Bueno, en los demás equipos de rescate, no os digo. Ya hay más. Hay una que creo que con 1000 pisos. No me acuerdo, ¿vale? O sea, hace mucho que jugué esos... Esos juegos. Y hace un huevo que... Bueno, y hace un huevo que jugué eso, ¿vale? Entonces vamos a mirar un momento mis movimientos. Me queda uno. Me voy a tomar un elixir max. Que para algo me los tengo que gastar. Total. Cuando acabe este juego voy a dejar ahí la partida aparcada. No creo que vaya a hacer el postgame. Fuera de cámaras. Entonces me la chupa gastar las cosas ahora mismo. De hecho me llené la mochila. Me llené la mochila. Y nada más. O sea, me llené la mochila. Con todo lo que vi que era interesante. Bueno, interesante. ¿Me entendéis, no? Queda un piso ahora. Me llené la mochila con cosas así de indispensables. Primero con... Bueno, esperad un segundo. Bueno, perdón. Que se me encendió el maldito despertador. Así por la face. Y nada más. Aquí son nueve niveles. O sea, que ya nos queda nadita para acabar. Ya veis, torre de cielo. Vale, este es un Metang. Metacross, perdón. Lo confundí con Metang, su evolución. Nos da bastante experiencia y eso. ¿Qué más deciros? No sé qué más deciros. La verdad es que también me está dando mucha pena que ya vaya a ser el episodio final. Pero bueno, como bien sabéis, todo lo que comienza tiene que acabar. Por desgracia las cosas son así. Y no sé, chavales. Que nada, que esta serie ha sido una gran serie, en mi opinión. A ver, coño, ven pa' qué. Vale, dulce aroma. Pues muy bien, dulce aroma. Perfecto. Lo matamos con clavos plata. Nos da solo 180 de experiencia, pero bueno. A ver, hombre. ¿Qué es esto? Vale, ¿qué es esto? Con lo mismo, chavales, voy a pausar hasta el nivel 5. Vale, este es el último piso. Vamos a por Rayquaza. Y allá vamos, chavales. Techo del cielo número 9. ¿Estamos a ver arriba del todo? Sí. ¿Quién va? ¿Quién osa entrar en mis dominios aéreos? Esa voz, ¿no es Rayquaza? Sí, soy yo. El que gobierna los cielos. Marchaos de inmediato. Lamentablemente no hay tiempo para muchas explicaciones. Hemos venido porque necesitamos tu ayuda. ¡Jamás! Impresiona, ¿eh? Yo soy un ser del cielo, no uno de esos habitantes de la Tierra. Cada uno tiene su propio espacio por un motivo. Jamás he bajado al suelo, nunca en cientos de millones de años. Y espero lo mismo por vuestra parte. No habrá piedad para aquellos que perturben el orden natural de las cosas. Aquí termina vuestra canción. Pues nada chicos, la canción contra Rayquaza es épica. Vamos allá, os abierto de que no es tan difícil. Y vamos a ver cómo van los movimientos de Marina. Bastante bien. Vamos a lanzar el primero esto. Y ya veréis que es... Bueno, ya veis que le quitamos mucho más que a Groudon. De una. Bueno, no es un jefe tan difícil, la verdad. O sea... Vale, no sé cuánto le queda. Bueno, ya está. Ya está, ya visteis que no era tan complicado. O sea... Era bastante, bastante fácil. ¡Aj! ¿Cómo, un terremoto? Es imposible. Pero si estamos encima de las nubes. Son ondas expansivas. Y son muy fuertes. Eso es, ya lo tengo. Mira hacia arriba, Rayquaza. ¡El meteorito! ¿Qué es eso? Es una estrella fugaz. Es enorme. Destruiré el mundo si sigue en esa dirección. Esa es la razón por la que no se ha traído aquí, Rayquaza. Por favor, destruye ese meteorito. Por eso. Sí, por favor, date prisa y destruyelo. Antes de intentarlo. Necesito saber hasta qué punto queréis sacrificaros. La estrella se ha acercado demasiado. Si disparo míais, verrá yo aquí. No os saldréis indemnes. ¿Y? Desde el principio hemos asumido eso. Bien dicho. Habéis aceptado vuestro destino. ¿Hemos muerto? ¿Estoy soñando? No. No es un sueño. Sí. La explosión del meteorito me ha dado de lleno. Y ahora estoy a la deriva. Como un espíritu. ¿Qué será de mí? Esa sombra... Gengar. ¡Wejejeje, Sao! No eres tan fuerte como creías. Espero que hayas aprendido la lección. ¡Wejejejeje! ¿Qué haré contigo ahora? ¡Ya sé! Te llevaré al mundo de las sombras. Gengar me está arrastrando. Gengar ha dicho... Ha dicho que me va a llevar al mundo de las sombras. ¿Qué será eso? ¿Acaso piensa abandonarme en un mundo que no conozco? ¿Qué? ¿Pero qué? Me he equivocado de camino. ¿Qué? No sé qué me pasa. No consigo encontrar el camino. ¡Wejejejeje a la porra! Ahí te quedas. Estoy hasta las narices. ¡Hala! ¡Eh! 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 Oye, ¿puedes oír? ¡Vuelva a la Tierra! ¡Eh! ¡Eh! Este lugar... Este lugar... ¡Oh! ¡Has recuperado el conocimiento! ¡Oh! No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. ¿Señorito, ¿qué ocurrió al final? No temáis, la estrella no existe. No temáis, la estrella ya no existe. Aunque no será de inmediato. La desgracia es del remitirán. ¡Bien! ¡Sí, Sam! ¡He salido bien! ¡Podremos vivir en paz! Dentro de nada viene el momento de llorar, chicos. No quiero. Es que me estoy acordando y me están entrando ganas de llorar, os lo prometo. ¡Yupi! ¡Somos los mejores! Esto hay que celebrarlo. Voy a darle caña a mis cañones. ¡Viva la fies! ¡Alto, alto! ¡A mí no me apuntes con eso! ¡Mira hacia el otro lado, el otro! ¡No, no! ¡Dale, dale! ¡Jejeje! ¿Estáis de broma? Ya me ocupo de que no escape. ¡Oh! No está mal. ¡Hablas en serio! ¡No! ¡Jejeje! ¡Saun! ¡Gardeward! ¡Te lo debemos todo a ti y a tus amigos, Saun! ¡La paz rellena una vez más! ¡Gracias por todo! ¡Y ahora! ¡Saun! ¡Tu misión ha tocado a su fin! ¡Aquí acaba tu papel! ¡Pronto tendrás que volver a tu propio mundo! ¡Es la hora de despedirse! ¡Es el momento! ¡Sabía que el final llegaría! ¡Saun! ¡Lo siento mucho! ¡Por favor! ¡Despídete de mí de parte de todos! ¡De mi parte de todos! ¿Qué? ¡Saun! ¡Pero... ¡Saun! ¡Tu cuerpo! ¡Pero... ¡Marina! ¡Oíd! ¡Lo siento! ¡Pero tengo que dejaros! ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¡Escuchadme! ¡Gracias por todo de corazón! ¿Qué? ¡Dejarnos! ¿Dejarnos? ¿Cómo que dejarnos? Mi papel como Pokémon ha terminado. ¡Debo volver al mundo de los humanos! ¡Increíble! ¿Volver... ...al mundo de los humanos? ¿Por? ¿Por qué? ¡No lo entiendo! ¿Por qué tienes que irte? Pero... ¿Qué hay de nuestra amistad? Sí... Nuestra amistad perdurará para siempre, Marina. Jamás te olvidaré. ¡No te vayas, Raúl! ¡Ha sido un honor conocerte! Yo... ¿Qué haré cuando te hayas marchado, Saúl? Lo siento muchísimo, pero debo irme. ¡Saúl! 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 ¡Saúl, no! ¡Ay, que se me salen las lagrimillas! ¡No, Saúl! ¿Por qué? ¡No lo entiendo! ¿Por qué? ¿Por qué tienes que irte? Saúl me salvó la vida. Pero no he hecho nada para mostrarle cuánto se lo agradezco. Se ha ido antes de poder darle las gracias. Tienes razón. Tienes razón. Se ha ido como si tal cosa. Porque ahora, justo cuando el mundo se había salvado. Justo cuando las cosas estaban mejorando. ¡Qué mal! Era inevitable. Saúl salvó nuestro mundo. Ahora que lo pienso, cuando partió hacia las nubes, Saúl estaba diferente. Había resignación en su mirada, como si supiera lo que iba a pasar. Volviendo a la vista atrás, Saúl se convirtió en un Pokémon para salvarnos. Y claro, cuando destruimos el meteorito, Saúl sabía que había llegado el momento de irse. ¿Por qué? Saúl, ¿por qué no me dijiste nada? Si sabías que sucedería. Saúl, ¿por qué no me dijiste nada? No podía decirte nada. Sé que te duele, pero piensa que Saúl también tiene ese dolor. Siente ese dolor, perdón. Entiéndelo, Marina. Vaya. Saúl. ¿Qué es esto? Estoy elevándome hacia el cielo. ¿Será este mi espíritu? ¿A dónde me voy? ¿Y esas voces? Estoy oyendo voces. Ese Pokémon está triste. Tenías una amistad de verdad de las que duran toda la vida. Por fin te das cuenta. Si lo deseas, si lo deseas de corazón. Quizá os encontréis de nuevo. Aquí vienen los créditos, chavales. ¿Aún ha acabado del todo? Ya veréis. Quizás ahora estáis modo llorando como yo. Yo me emociono mucho con estas cosas. Es un final bastante triste, pero ahora veréis que... Ahora veréis. Ahora veréis. No voy a hacer spoiler. Disfrutad de los créditos, que la música es épica. Es la del principio, pero modo final. O sea, final. Y nada, chavales. Disfrutad de los créditos. Disfrutad de los créditos. Gracias por ver el video 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 Hasta luego